Ayeli, canto para ti, ayeli, ayeli, canto para ti Si yo me voy high, pero tú también, de la nueva, me jubile Ayeli, 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 yo canto para ti Y alzare mi mano, reina, 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 dice que vive, Cristo vive, dice que reina, Cristo reina. Manta hermana, manda hermana, manda hermana del cielo, manda hermana, manda hermana, manda hermana del cielo. ¿Qué está pasando? El poder de Cristo se está moviendo. ¿Qué está pasando? Pesame un segundo El poder de Cristo Se está volviendo La ley de los colegios Que en su cuerpo De un poco La ley de los colegios Que en su corazón No fue con oro No fue con plata Fue con su sangre Que no gozaba No fue con oro No fue con plata Fue con su sangre Que no gozaba No tengo falta Que en su cuerpo Que en su cuerpo No tengo falta Que en su cuerpo Que en su cuerpo Que en su cuerpo Que en su cuerpo Castilla que manda Dios ¡Aleluya! Castilla que manda Dios Si se muere aquí Que se vaya, que se vaya Que ahí se muere aquí Que se vaya, que se vaya ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!